Y pues ya ves que en VLS no solamente hacemos, bueno, hago yo lo de la numerología y lo de las barras de access, está el nutriólogo Jesús Navarro que se encarga de todo lo corporal, lo estético, y pues él también desde el punto de vista de la nutrición, pues le puede ayudar a los pacientes a estar mejor alimentados, para sentirse mejor y obviamente alentar a que nos movamos. Yo creo que eso es lo que puede hacer que nuestro cuerpo físico pues sea más longevo en muchos sentidos. Sí, y luego también nuestro estado de ánimo. Claro, al desbarar endorfinas. Nuestro estado de ánimo, la verdad es que cuando alguien te dice, híjole, si ya no salgo a hacer ejercicio, si ya no voy al gimnasio, si ya no voy a caminar, si ya no voy a correr, si no voy a hacer pesas, ya me empiezo a poner mal. No, ya estás del otro lado, porque el que se convierta en una necesidad que tu cuerpo te lo esté demandando, pues eso te estimula. Es como el psicólogo, es como nuestra terapia. Sí. Sí, y yo creo que es importante encontrar esos momentos para poder hacerlo, yo sé que hoy en día pues andamos muy ocupados, la mayoría, pero pues es algo que el cuerpo necesita. Y curiosamente empezamos hablando de eso y me liga un poco al tema que traigo hoy, del mes personal, mes universal 3, que habla de cierta forma de eso, de voltearnos a ver, de dedicarnos a nosotros. Sí, es como tomar esa un poco de pausa para voltearnos a ver qué es lo que nosotros queremos, qué necesito yo, yo qué necesito. A lo mejor es momento de apapacharnos, a lo mejor es momento de chipilearnos, a lo mejor es de bajarle un poco al trabajo, al ritmo, si es que se puede, precisamente para eso. Y es muy interesante pues los ciclos de cómo se mueve la numerología, que me encantaría después ahondar más en cómo son del 1 al 9, explicar un poco y el alma, qué es lo que quiere lograr con ello. Pero bueno, entonces es volver a ese número 3 que está rigiendo este mes. ¿El mes de junio? El mes de junio. Ajá. Que seguimos en un año colectivo 6. Sí. Sí, pero el mes junio 3, bueno, ¿qué tinte nos puede dar? Puede ser que la comunicación se favorezca, todo lo que vienen siendo las artes, es posible que la gente traiga más ganas de andar en la calle, de ser sociable, más de lo que ya hemos visto, ¿no? Desde después de las fiestas del PT, que creo que, bueno, el efecto pospandemia también ayuda a que la gente, pues queremos salir y pues ya estamos hambrientos de cualquier evento, ¿no? Entonces es posible que en junio todo esto aumente. A la vez la curiosidad, ¿no? Por conocer cosas nuevas, a lo mejor por ver personas, lo de los eventos que te digo, y pues a un lado va también un poco de dispersión, ¿sí? El 3, imaginemos que el 3, si lo ponemos en un personaje, es el niño. El niño que se divierte, que vive la hora, que sabe jugar, que sabe bailar, que sabe cantar, que obviamente a lo mejor se aburre fácilmente, que a lo mejor pues se pierde en todo y nada, ¿no? A lo mejor puede de repente dejar cosas inconclusas como lo hace cualquier niño, ¿no? Entonces es posible que así andemos este mes y yo creo que hay que aprovechar esa energía precisamente para lo que dijimos al principio, de voltearnos a ver a nosotros mismos, de apapacharnos, de ver qué es con lo que nosotros conectamos para pues podernos sentir mejor, ¿no? Así es, porque bueno, finalmente tenemos todo el derecho de buscar sentirnos mejor, estar mejor. Claro. Y entonces, pues el 3 por lo general es una energía muy ligera, ¿sí? Que se siente muy bien, como que es muy fluido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo sentimos este mes. Obviamente, como ya les comento, está el mes universal, pero también está mi mes personal que yo estoy viviendo con el año universal y mi año personal. Entonces, pues bueno, ya se convierte en una combinación de todo esto y como siempre pues yo los invito a una consulta para que conozcan pues un poco más de ustedes y pues recordarles que la numerología no es una varita mágica, es simplemente una herramienta que podemos usar nosotros para conocernos más, para a lo mejor guiarnos hacia las actividades que queremos hacer. A lo mejor tenemos duda de qué hacer este año, si compro casa, si me voy de retiro espiritual. Entonces, bueno, ¿qué número tengo para ver qué decisiones puedo tomar que estén mejor encausadas? A mi energía, ¿no? Así es, es un apoyo. Yo te quiero agradecer mucho, Javier, porque la verdad las cosas, el otro día que charlamos aquí sobre las barras de Access, una exalumna mía me habló para decirme que había sido pues muy grato que había llevado la terapia contigo y que le había gustado mucho. Qué bueno, la verdad es que me encanta, me llena cuando podemos llegar a la gente y decirle cosas que le sirvan, que le sirvan para estar mejor. Así que pues, y pura gente seria, invito aquí. Seria no quiere decir así sangrona, pura gente seria. Formal. Formal, gente profesional, capacitada en lo que hace y por eso está aquí Javier. Gracias, Soledad. Y la verdad, como dices, me encanta venir, poder empezar a comunicar lo que hacemos y digo, poco a poco se va a ir permeando y la verdad, con una persona que haya escuchado, que se haya acercado a mí y se haya sentido mejor, en verdad ya todo, todo esto vale la pena. Seguro que sí. Bueno, a ver, ahí tenemos las redes sociales de Javier. Es VLS Bodylifting en Instagram y Facebook. Y también me pueden mandar un WhatsApp al 6621-110367. Está bien fácil. Así es. Bueno, gracias Javier. Gracias a ti. Hasta el lunes. Con el favor Dios.